Hola muchachos, ¿cómo están? Llegó el día de una nueva receta y hoy día vamos a trabajar una masa espectacular. Vamos a hacer el famoso pan brioche, que para mí es el pan perfecto para hacer una buena hamburguesa. Lo vamos a desarrollar, le vamos a poner sésamo por arriba para que quede muy muy bueno. Es un pan que requiere mucho tiempo de espera, pero queda brutal, no se van a arrepentir si lo hacen. Así que vamos a ver la receta para hacer una buena hamburguesa. Vamos a utilizar mantequilla, levadura fresca o seca puede ser, azúcar, huevos, harina, leche tibia y sal. En un bowl grande vamos a poner la leche que esté tibia, le vamos a agregar nuestra azúcar, le vamos a poner nuestra levadura, la vamos a revolver y la vamos a dejar reposar 10 minutos. Bueno, ahora que pasaron los 10 minutos nuestra levadura se vea así, entonces le vamos a incorporar los huevos. Y los vamos a mezclar con una cuchara de madera, hasta que se incorporen todos. Cuando tengamos nuestra levadura con los huevos ya incorporados, le vamos a poner la harina y la sal de a pocas cantidades y lo vamos a ir revolviendo hasta que quede una masa bien elástica. Le pusimos ya nuestra última tanda de harina y ya vemos que agarra ya consistencia de masita, entonces a revolver. Entonces nuestra masa quedó así, ya es el momento de pasarla a la mesada y amasarla aproximadamente por 10 minutos. Obviamente vamos a utilizar harina para espolvorear, vamos a poner en nuestra mesada, vamos a tirar la masa y la vamos a amasar y agolpear. Se tiene que formar la masa, entonces la vamos a amasar así y así. Y bueno, vamos poniendo un poquito de harina, tiene que quedar muy suave. La harina es solamente para que no se nos pegue a la mesada, por 10 minutos. Cuando tengamos nuestra masa lista, le vamos a incorporar la mantequilla que tiene que estar a temperatura ambiente. Si está en el refrigerador, la pueden poner en el microondas sin que se derrita, tiene que tener esta textura. Se la vamos a agregar a la masa de tal manera como a un pan y vamos a repetir ese proceso 3 veces con toda nuestra mantequilla. La magia del amasado es ponerle la mantequilla e ir golpeando un poco nuestra masa, porque al golpearla vemos en qué parte nuestra mantequilla nos está siendo incorporada. Entonces al golpearla se abre la masa y nosotros podemos ver dónde tenemos que seguir amasando. Bueno muchachos, miren, ya incorporamos toda nuestra mantequilla a la masa. ¿La ven? Entonces ahora la vamos a hacer bollito. Y aquí viene la magia de este pan. Hay que dejarlo como una pelotita bien redondita. Vamos a tomar una fuente, le vamos a poner aceite para que no se nos pegue la masa y la vamos a dejar reposar tapada con papel film en el refrigerador por al menos una hora y media. Mientras esperamos que nuestra masita leude en el refrigerador, vamos a formar anillos de papel aluminio de aproximadamente dos dedos para que le den la forma a nuestro pan cuando lo pongamos en el horno. Es muy sencillo, solo se dobla el papel aluminio y se le pone un corchete para mantenerlo firme. Y listo, tenemos nuestro molde para la lata del horno. Ya muchachos, sacamos nuestra mezcla del refrigerador. Miren todo lo que ha subido y aún falta porque suba más. Ahora vamos a continuar nuestro proceso. El siguiente paso va a ser tomar una toalla nueva y aceite y le vamos a pasar por todos nuestros anillos de papel aluminio para que nuestra masa no se nos pegue en él. También le vamos a poner una capa de aceite a nuestra lata. Para que así nuestro pan no se nos pegue. La otra opción es ponerle un poco de papel mantequilla. En mi caso no tenía, así que le puse solo aceite. El siguiente paso que vamos a hacer, vamos a tomar nuestra masa y la vamos a dividir en relación a nuestros moldes de aluminio. La vamos a partir, vamos a espolvorear un poco de harina y vamos a hacer pequeñas esferas que nos caigan dentro de nuestro molde. De esta manera vamos a lograr que nuestro pan en el siguiente tiempo de reposo leude y llegue al nivel de nuestro molde a tope. Lo ponemos en el centro y lo tenemos que aplastar para darle la forma del molde respectivamente. Pueden ser unos moldes más grandes, otros más chicos. Entonces ya hicimos el proceso con nuestros panes y viene el segundo tiempo de espera. Ahora tenemos que esperar que la masa se redoble, o sea que llegue hasta acá arribita. Eso aproximadamente son unas 2 horas de espera, así que se tapa con un pañito y a esperar. Ya tenemos ahí nuestro pan brioche descansando las 2 horitas, para que quede muy buena esta hamburguesa. Ya chiquillos, pasaron nuestras 2 horas, pero antes de poner los panes en el horno vamos a mezclar un poquito de huevo con leche y le vamos a pasar arriba. Entonces nuestro huevo batido se lo vamos a poner arriba a nuestros pancitos. Este proceso tiene que ser con mucho cuidado porque es una masa muy aireada, entonces no lo tenemos que aplastar tanto. En mi caso lo hice con una brocha y le agregué arriba sésamo blanco para darle el típico toque de pan de hamburguesa. Vamos a poner una fuente apta para el horno con 3 tazas de agua abajo de nuestra lata de los panes, para que esto vaya generando humedad dentro de nuestro horno. Los pancitos los vamos a poner entre 15 a 20 minutos a 180 grados y revisando que siempre se doren arriba. Ya transcurrido el tiempo nos damos cuenta que nuestro pan se desbordó por abajo, pero no hay inconveniente, sirven igual. Bueno muchachos, terminamos nuestra receta del famosísimo pan brioche, mejor conocido como pan de hamburguesa. Sin desmerecer los otros panes que yo he probado, este pan está sublime, está exquisito, esponjocito, miren, tostadito, exquisito, listo para ponerle una buena hamburguesa, de lo que sea, un buen churrasco para disfrutar en familia en esta cuarentena. Es un pan que lleva mucho trabajo, pero más que trabajo, paciencia. Así que si tienen paciencia y quieren probar algo totalmente exquisito, hagan esta receta porque está muy buena este pan brioche para una hamburguesa en esta cuarentena. Tenemos listo nuestro pan brioche de hamburguesas, esto lo tenemos que dejar enfriar 10 minutos y a continuación lo podemos utilizar de inmediato o lo podemos guardar por separado en bolsas y nos van a durar aproximadamente 5 días. Así que esto no es necesario utilizarlo ahora, así que esperen la próxima receta para ver qué hago con el pancito.